¿Se va a Melgarre José Carvalho? No lo sé. Pero ayer decían que ya estaba prácticamente arreglado de acuerdo mucho, porque aparentemente él está incómodo. Bueno, ahora te digo, en estos momentos yo te digo que no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Efectivamente, su representante se nos ha acercado a decir que Carvalho no está contento, no está a gusto en la U, y que tiene una posibilidad de un equipo peruano, que ya nos dijo, ya sabemos cuál es, y nosotros le hemos dicho, perfecto, si un jugador se quiere ir a un universitario y no está a gusto, nosotros no le vamos a cerrar la puerta y decir, no, ni hablar, pero tendrá que haber una oferta hacia universitario. Porque tiene contrato vigente. Efectivamente, efectivamente. Entonces nosotros estamos esperando que nos hagan llegar una oferta para valorar si es que la salida o no de Carvalho... ¿Como préstamo o como rescisión de contrato? No, como, sí, como lo que sea, pero que nosotros podamos valorar una oferta y decir, sí, nos conviene, o decir, no, no nos conviene. ¿Me entiendes? Estamos esperando eso. Claro, así nomás tampoco no es. No, 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 por supuesto que no. Es que si es así nomás... Se va cualquiera. Lógico.